El gobierno va a adquirir zapatos para las primarias. Eso es lo que va, el apoyo que va a dar este año, no uniformes. Porque esos uniformes son parte de lo que no se usó el año anterior. No habría razón para hoy invertir en uniformes. Los temas de útiles, como se ha hecho siempre, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos nosotros. Y estamos invirtiendo muchos recursos públicos en todo lo que es la lucha contra el COVID. Muchos. Y claro que tenemos que, estamos reparando escuelas, estamos poniendo condiciones adecuadas para el regreso a clases. Y vamos a mantener un nivel de vigilancia en los, en la, en la, en proveerlos y tener disposición de gel, de cubrebocas, de todo. Eso es una inversión enorme. Ahora sí que nos ayuden, ¿no? Los que dicen que nos han ayudado y que no lo han hecho ahora. Ahora sí necesitamos que nos ayuden. Son más de dos millones de alumnos. ¿Vale? Necesitamos dos millones de cubrebocas diarios. Necesitamos 115 mil cubrebocas diarios para maestros. litros y litros de gel, agua, higiene, que nos ayuden. Los preocupados por el futuro poblano, que nos ayuden.